Ojo con Pepe, ojo al dato como diría un afamado periodista de nombre y apellidos muy comunes y es que Pepe había intentado esconder en la batalla contra el Sporting de Lisboa en el Sporting Oporto una bala y esto puede acarrear una sanción muy grave el árbitro lo recogió en el acta, además hubo una agresión de Pepe Augo Oviana que era un directivo del Sporting y eso en Portugal puede acarrear una suspensión entre dos meses y dos años así que el central de Loporto sería sancionado por agredir a un dirigente más que por la bala pero la verdad que ocultar al árbitro una bala lanzada al campo pues tampoco es de recibo a Pepe a veces cuando está en caliente se le va la pinza y la patada que le dio a Casquero puede quedar en nada después de esto hay que recordar que el partido acabó empate a dos goles y hubo una brutal tangana entre jugadores y miembros de los ambos clubes de Loporto y del Sporting de Lisboa el derby luso por excelencia y en la última jugada del partido pues el conjunto local vio la tarjeta roja y el veterano central ruso estuvo presente en todos los actos acontecidos pero lo más grave para mí es el esconder una bala el árbitro de todas formas la recuperó después de que en el minuto 44 de la primera parte de Ricardo Esgallo que es un jugador rival del Sporting de Lisboa vio la tarjeta amarilla a alimentarse con Pepe el motivo no fue otro que es que el central de Loporto cerca del área del Sporting vio la bala y la escondió y hay imágenes vamos a intentar buscarlas dicen que hay imágenes en las que aparece esto el árbitro al final lo recuperó y lo puso en el acta al final con la bala entregada directamente por el árbitro delegado de la liga y ojo que la sanción que puede llevar Pepe puede acabar con su carrera porque ya tiene 38 años y si le dan una sanción de dos años por agredir a un dirigente del equipo rival pues yo creo que dos años sin jugar con esas edades diría adiós al fútbol por lo menos de primera división seguimos en Portugal los que le perdiste la pista a Cuaresma yo por lo menos lo había hecho hizo algo insólito en las últimas jornadas en mitad de un partido hay que recordar que Cuaresma jugó en el Loporto y en el Barcelona yo hoy en día está en el victoria de Guilman Ais y en un rival de Beleneses estaba perdiendo tiempo entonces lo agarró le hizo el sillita de la reina hizo de camillero la verdad que fue unas imágenes muy bizarras Beleneses iba ganando 1-0 y el equipo de Cuaresma estaba apretando mucho para el empate entonces Alfonso Sousa del equipo local en el minuto 91 se tiró al césped con supuestas dolencias a ver, lo más lógico es que tuviese cuento entonces Cuaresma para que no perdiera tiempo lo sacó en brazos del campo ante la sorpresa de rivales y del árbitro el lateral pues hizo de camillero y vio tarjeta amarilla por esto no es que fuese una agresión pero sí que se puso muy nervioso y Ricardo Cuaresma fue amonestado por ser camillero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!